David es el coordinador nacional del rugby en silla de ruedas y háblame un poquito de ti, ¿cómo llegaste al rugby? ¿Cómo llegué? Esto nos remontamos a 2012, estuve haciendo un periodo de prácticas durante un verano en Goodman, en el área de rehabilitación, concretamente con el área deportiva y posteriormente a eso surgió la idea de un proyecto de rugby en Barcelona por iniciativa de Juan Carlos Fernández y Lilian Rodrigo, que son dos jugadores de Barcelona. Inicialmente ese proyecto fue a través de Asparim Cataluña, que se llamaba Cuádrigas, y a través del hospital Goodman me contactaron para ver si estaba interesado. Tuvimos una reunión, yo no tenía ni idea de lo que era el rugby en silla de ruedas, de hecho no existía el rugby en silla de ruedas en España como tal. Y desde entonces tuvimos esa reunión, empecé a investigar, por suerte se fue sumando cada vez más gente y creamos el proyecto en Barcelona. Y con el tiempo decidieron desde Federación, y un poco por consenso, las entidades o las personas que estábamos vinculadas al mundo del rugby en España, pues que entre comillas fuera la punta de lanza del proyecto nacional. Y bueno, en realidad estoy aquí porque ellos quieren. Es mucha faena, ¿no? Sí, da mucho trabajo, pero es un trabajo que como me apasiona, pues el tiempo que me ocupa al final lo ocupo con ganas y con agrado. Mira, cuéntame un poco del rugby. ¿Cuándo nació y por qué nació? Pues el rugby nació en 1977 en Winnipeg, Canadá. Nació porque en aquel entonces había un grupo de jugadores, bueno, de deportistas, que querían practicar un deporte que no fuera el baloncesto, porque por el tipo de lesión que tenían, que es una tetraplegia, pues se veían limitados, ¿no? Funcionalmente, pues esa motricidad fina en las manos, la falta de fuerza para llegar a canasta y demás, y decidieron crear un deporte nuevo. Entonces adoptaron diferentes normas y formas de juego y reglamento, etcétera, de otros deportes, y crearon este deporte que se llamó inicialmente Mar del Bal. A partir de ahí fue desarrollándose y fue evolucionando, saltando de un continente a otro, y al final, después de una votación y consultar a World Rugby también, pues decidieron cambiarle el nombre y que se llamara Rugby en Silla de Ruedas, o Wiltshire Rugby a nivel internacional, como se conoce, o Quad Rugby. ¿Cuad Rugby? Dependiendo, sí, dependiendo. Es verdad que Quad Rugby se está extendiendo cada vez más, incluso en los países que no son de habla latina, por ejemplo, porque en Latinoamérica se utiliza mucho el Quad Rugby, pero también en países anglosajones cada vez más se está extendiendo. ¿Y cuándo se hizo deporte paralímpico oficial? Pues en el 96 fue demostración en Atlanta y en el año 2000 en Sydney ya debutó oficialmente con el primer campeonato. Vale, ¿y se hizo paralímpico porque ya habían, digamos, equipos suficientes o países suficientes, no? Sí, exacto. Para que sea paralímpico tiene que estar al menos en cuatro de los cinco continentes. Vale. Y tiene que tener un número de equipos en diferentes continentes, tiene que haber europeos y diferentes divisiones en cada continente para luego poder hacer un mundial y luego las correspondientes paralimpiadas. Vale. Y cuéntame, ¿cuál es el minimal handicap para poder jugar rugby? A ver, más que minimal handicap, porque si me pongo a hablar de patologías, hay gente que va a pensar que si no nombramos su patología no puede formar parte de este deporte y será un error. Bueno, vamos a cambiar la pregunta. ¿Quiénes pueden jugar? No, no, no. La pregunta está bien formulada. Es para que, como te voy a responder de otra forma, la gente empezara a pensar por qué responde diferente. Vale, vale. Al final, lo importante, por encima de todo, es que la persona tenga afectación en al menos tres de sus cuatro terminales. Porque nos podemos encontrar patologías raras, como puede ser la de un jugador que tenemos en España, que es Marc Subirón, que tiene el síndrome de NEST, que se escribe K-N-I-S-T. Síndrome, corréjeme si me equivoco, porque no es muy bueno. Entonces, claro, probablemente es un síndrome raro que existe en pocos casos en el mundo y si tú miras un manual no te va a salir como patología. Ya. Pero él tiene afectación en sus cuatro extremidades, por lo tanto, es elegible. Entonces, yo me basaría más en que cualquier persona que tenga una gran discapacidad y tenga limitación funcional en al menos tres de sus cuatro extremidades es elegible. A partir de aquí, pues podemos hablar de tetraplegias, ya sean amputaciones por un accidente traumático o si es una persona que tiene malformación congénita en al menos tres de sus cuatro extremidades de nacimiento. Parálisis cerebral, siempre y cuando tenga esa afectación en al menos tres de sus cuatro extremidades. Entonces, nos podemos encontrar una paraplegia que tenga un plexo brachial o cualquier otro tipo de limitación funcional extra en extremidad superior derivado del accidente o una posterior enfermedad o lo que sea, que también puede ser elegible. Por lo tanto, el ratio y el abanico es súper grande y tenemos que focalizar más en esa limitación funcional más que en el tipo de patología, aunque hay algunos que de primeras pueden ser consideradas que no son elegibles. Vale, vale. Y dame una… porque hay muchos que ya juegan rugby que están viendo el en vivo, pero hazme una breve descripción para los que no saben cómo se juega el rugby en silla de ruedas. En plan, ¿cuántos jugadores? ¿Cuál es la finalidad que tienen que hacer? Un poquito la explicación breve, vaya. El objetivo prioritario es marcar el máximo de goles o tantos, que actualmente le han cambiado la nomenclatura, ya era strike. Se juegan cuatro jugadores por equipo. Hay una posición personal de jugador que es de 10 segundos, en el cual durante esos 10 segundos tú puedes remar ilimitadamente o hacer un pase. Hay 10 segundos para sacar de línea de fondo, 12 segundos para cruzar medio campo y 40 segundos globales para marcar en campo contrario. El objetivo final siempre es marcar el máximo de goles en el campo contrario. Para ello, el equipo contrario, a través de una serie de tácticas, tiene que impedir esa transición a gol del equipo atacante. El contacto entre sillas está permitido y es la esencia del juego, pero el contacto deliberado físico, cogiendo, agarrando, etc. está prohibido y de esa forma, cuando un equipo no tiene la posesión de la pelota, si hay este tipo de falta, normalmente se penaliza con un minuto de expulsión o gol en el área de castigo, que es una de las características más especiales que tiene este deporte. Vale, y hay dos tipos de sillas, ¿no? Sí, correcto. Perdón, se me olvidaba. El balón es muy importante. El balón es muy similar al de uno de voleibol. Simplemente la textura, lo que sería la cobertura de la pelota, tiene un grip mucho más mayor que una de voleibol. Y, bueno, pues como tú me decías, ¿no? Que hay dos tipos de sillas, hay unas ofensivas y unas defensivas. Las ofensivas generalmente la utilizan jugadores que tienen mayor funcionalidad en sus extremidades superiores y van normalmente del 2 al 3,5, que es la puntuación más alta. Y los jugadores con una silla de perfil defensivo son aquellos jugadores que tienen mayor limitación funcional en sus extremidades superiores. Y hablamos que suelen ser el 0,5, el 1 y el 1,5, aunque hay jugadores con puntuación 1,5 que pueden llevar una silla ofensiva. Vale, depende un poco, ¿no?, del global de cada jugador, digamos. Exacto. Y luego entre las sillas, las sillas defensivas tienen un bumper que sería como una especie de apéndice que sobresale de la silla que sirve para la silla ofensiva. Vale. Y compensar esa diferencia de funcionalidad. En cambio, la ofensiva lo que hace es, para aquellas personas que no conozcan mucho el rugby, pero sí el baloncesto, pues es una silla similar, entre comillas, a la de baloncesto, mucha más protegida, en la que las ruedas también van protegidas para evitar y repeler ese impacto, ese intento de atrapamiento. No te puedo enseñar nada porque no tengo nada. Yo tampoco. Vale, vale. Bueno, vamos así un poco a lo más técnico. A ver, ¿cuántos equipos hay en España? Pues actualmente tenemos equipos en varias comunidades. Te los voy a ir desgranando un poco en origen de cuándo nació el proyecto y la situación. Y así sirve para dar un poco un repaso global a la situación actual que tenemos a nivel nacional. El primer equipo que se creó fue el de los Toros FLM, que está integrado dentro de la sección deportiva de la Fundación Lesionado Medular, que están en Madrid. Ellos nacieron, perdón si me equivoco, en el año, en el 2011. Y es muy curioso porque un año después echó a rodar el proyecto de las Cuádrigas Quad Rugby, que actualmente es el PUC de Barcelona, a finales de 2012, en diciembre. Y echó a rodar sin que supiera de la existencia del equipo de Madrid. Y en paralelo iban trabajando y no sabían de la existencia, hasta que al final nos conocimos los proyectos y empezamos a trabajar en común. Después, como te he comentado, del proyecto de Barcelona, que actualmente se llama BUC, que tiene dos equipos. Tiene un equipo de competición y un equipo que también es de competición, pero que es más formativo para acoger a aquellos jugadores que acaban de salir de una reciente lesión, del hospital o que inician la práctica deportiva, aunque vengan de otro deporte. Como una cantera, pues. Sí, sí, sí. Con el objetivo principal de darles una formación para que luego puedan rodar hacia la competición lo antes posible y que puedan disfrutar de lo que al final es la esencia del deporte. Entrenar, prepararte para poder competir y tener objetivos. Después del proyecto de Barcelona, que actualmente son dos equipos, y luego otro segundo proyecto en Cataluña, que te comentaré después, vino el equipo de Zaragoza, que echó a rodar en 2016 oficialmente en competición dentro del campeonato de autonomías. En ese momento ya competimos por primera vez Madrid, Cataluña y Aragón. Después de este proyecto ya empezaron a salir brotes verdes por diferentes ciudades. El siguiente fue el Susenac de Vitoria, en el País Vasco, que la verdad tiene un crecimiento exponencial muy bestia, la verdad. Y después, en paralelo, tenemos a los Carpetanos de Toledo, que actualmente están esperando la adquisición de material para poder entrar en competición. Lo he visto ahora en el en vivo. Sí, además han estado hablando hace un momento, a los cuales saludo y les agradezco que hayan adelantado su entrevista para no pisarnos, pero yo es que la verdad desconozco, soy ajeno a redes sociales en general y tampoco sabía que estaban llevando a cabo estos directos. Después vino Valencia, que es un proyecto que también ha crecido súper rápido. Y tenemos el último de todos, bueno, perdón, tenemos también el club de Manresa, que también está en Cataluña, que salió de la idea de un jugador que estaba en el Buc de Barcelona, pero por distancia y para intentar coger jugadores de otra zona geográfica de lo que es el territorio catalán, creó un proyecto que es el de Manresa de Winchard Rugby. Y ahora, el más reciente y que este año y con la situación actual se va a retrasar todo o ya veremos qué sucede finalmente, es el de Sevilla Quad Rugby. También lo está liderando un jugador que hemos recogido, entre comillas, del baloncesto. Estaba jugando baloncesto, le invitamos a que conociera este deporte porque tiene perfil y creíamos que se podía desarrollar mucho más como jugador y actualmente pues estaba jugando y ha creado el proyecto. Estamos hablando de que tenemos unos nueve equipos en total con los dos equipos del Buc. Vale. Que está muy bien, está muy bien porque en cuestión de... Desde el 2016 que echó a rodar la Comisión Nacional y que se creó el equipo de Zaragoza, en nada, en tres, cuatro años hemos duplicado más del doble de equipos cuando en otros países que es verdad que tienen menos rato de población pero que llevan mucho más tiempo pues tienen menos equipos. Sí, sí, yo creo que viéndolo en retrospectiva es un deporte que está creciendo y creo que va a seguir creciendo por sus características y por las personas que pueden jugar, ¿vale? Que no pueden jugar baloncesto o esto, pues creo que va a seguir creciendo y no sé, espero que crezca porque es mi favorito, pero no le digas a nadie. Mira, explícame un poco las competiciones que hay. Bueno, yo me hago un lío con las competiciones, las ligas nacionales, las competiciones, las autonómicas, las internacionales, y luego explícame un poco esta parte, a ver si lo... Mira, actualmente a nivel nacional hay diferentes competiciones. Inicialmente, al principio, en 2014 se hizo el primer campeonato de España por autonomías en el que participó Cataluña y Madrid para dar el pistoletazo de salida y iniciar la competición y darle posibilidad al deporte y desde entonces siempre se ha ido haciendo este campeonato de autonomías en el que, progresivamente, a medida que se han ido unidos equipos a través de sus federaciones territoriales o si son delegación, como en el caso del CAI de Puerta... Perdón, Adapta-Zaragoza, que han cambiado de nombre, pues se han incorporado a esta competición. Luego se creó el campeonato de España de clubes y ahora, hace dos años, esta sería la segunda temporada, con el aumento de clubes se creó una liga nacional. El año pasado fue la primera vez y este año es la segunda temporada. No existe una Copa del Rey como tal, se lanzó la posibilidad, pero actualmente es una fase muy inicial y es demasiado pronto. Además, ser competición en Copa del Rey requiere una serie de requisitos que actualmente no cumplimos y creo que es mejor esperar, darle más solidez al proyecto nacional de Rubi en Silla de las Ruedas para luego poder incorporar a una competición de este tipo. A nivel europeo, pues hay diferentes ligas en diferentes países, en Francia, en Italia, Alemania, Gran Bretaña... Cada país funciona diferente en función de si tiene muchos equipos, menos equipos, la distancia geográfica, hacer liga regular o en fase de concentración, como hacemos nosotros. Y después ya entramos en competiciones internacionales, que tenemos el europeo, donde hay tres divisiones, donde el C es el más bajo, que es donde estamos nosotros actualmente, porque acabamos de salir a la competición. Nivel B, que tienes que subir del C si quedas entre los dos primeros. Después viene el A, que asciende si quedas entre los dos primeros de la división B. Y después en A, que es el máximo escarafón a nivel europeo. Pero después, en cada continente, pues hay un campeonato de Asia-Oceanía, de Americano, etc. Y de ahí se componen luego los ocho equipos que van a competir a las Paralimpiadas. Vale, vale. Y bueno, una de las preguntas que me hicieron en el Instagram, que si habrá europeo C el año que viene. Pues entendemos que sí que habrá europeo C. Si nos regimos por las fechas últimas de las cuales participamos nosotros, que fue en casa, en Oviedo, debería ser octubre-noviembre de 2021. Lo que pasa es que con la situación actual tampoco sabemos qué va a pasar. Porque si se van aplazando en fechas otras competiciones, no sé si la Federación Internacional va a decidir mantener en fechas, aunque todavía no hay ni sede oficial ni fechas para el europeo C de 2021. Bueno, deducimos que cuando se estabilice la situación a nivel internacional del COVID-19 empezarán a tomar decisiones en ese aspecto y que si no pasa nada, pues todas las fechas que existen se mantendrán y se pondrá una para 2021 el europeo C. Estamos a la espera. Vale, vale. Una pregunta. Hay ligas internacionales, ¿verdad? Sí, pero son ligas propias de cada país. No hay Champions League, digamos. Vale, o sea, por ejemplo, si hay una liga, no sé, en Argentina como la que fueron, ¿quién es España o un equipo? Por ejemplo, cuando fue el equipo del BUC de Barcelona a Argentina, fue un campeonato, un campeonato al cual le invitaron. Fue el BUC con dos compañeros de Zaragoza a competir este campeonato. Sí que es verdad que a nivel europeo, sobre todo por distancia geográfica es más fácil, muchos países invitan a equipos de alrededor de otros países para que se incorporen a su competición nacional. ¿Por qué? Porque aumenta el número de equipos y también sube el nivel. En nuestro caso, en España, tenemos el BUC que va a competir a Francia desde hace varios años, pero en la propia liga francesa incorporan jugadores de otros países que van a jugar con los equipos franceses y van a jugar equipos de Holanda o de otros países de alrededor muchas veces para jugar ese campeonato nacional. Pero lo mismo pasa en otros países que también incorporan equipos de alrededor para al final ser más equipos y que la competición sea más atractiva. No existe una competición europea como una Champions, digamos. Vale. No existe nada por el estilo. Vale, vale. ¿Y cómo consiguen la financiación para poder ir a estos campeonatos que les invitan? O sea, ¿hay una parte de la federación que se le da el rugby o tienen que buscar patrocinadores privados? ¿Cómo hacéis? Depende. Si hablamos de selección, pues es la federación la que se encarga de gestionar los recursos y conseguirlos para poder ir a las competiciones o poder hacer más actividad con la selección. Si son los equipos, ya es de forma autónoma. Cada club funciona diferente. Hay quien a lo mejor tiene un patrocinador privado que le puede ayudar económicamente, pero no nos engañemos. O sea, a nivel de rugby en España la situación económica es muy compleja, con lo que viene ahora va a ser todavía más difícil. Y es un deporte que en general tira mucho de lo que es el bolsillo del propio deportista y de los propios técnicos. Y es así. Otra cosa es que la gente trabaja para poder adquirir recursos y poder seguir a competir fuera. Pero al final es mucho también del bolsillo propio. Ya. ¿Y qué crees tú que falta en España? Bueno, tanto en el equipo de España como en los diferentes equipos autonómicos para potenciar más el rugby. O sea, ¿qué falta? Para todo esto que dices que sea un poco más fácil... Creo que el principal problema que tenemos aquí es que si nos miramos con el resto de países europeos vamos muy tarde. Vamos como 20 o 30 años tarde. Entonces eso genera una angustia y una agonía de querer correr demasiado. Y es así. Entonces, ¿qué pasa? Que si te miras con lo que hay ahí fuera, vas muy tarde. Y es jodido. Pero si te miras en perspectiva con cómo estamos evolucionando aquí, vamos bien. Ahora bien, con la situación que tenemos actual, con el número de equipos, creo que en lo que más hay que trabajar por encima de la cantidad de equipos nuevos que se puedan generar es en consolidar lo que tenemos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con más formación, creando una competición que sea más justa y competitiva para todos los equipos y, en definitiva, facilitar recursos técnicos a todos los equipos. A nivel logístico, de material, es muy difícil que una federación pueda poner los 4 o 5 mil euros de media que vale una silla para todos. Es muy difícil. Entonces ahí ya es un poco más las capacidades de cada equipo para conseguir esos recursos. Lo bueno es que como ahora tenemos más jugadores, eso quiere decir que los más veteranos van comprando material y se va teniendo un pequeño stock de segunda mano que se va revendiendo. Vale, vale, vale. ¿Y hacéis como clínicas o reuniones así, por ejemplo, en el Car de San Cugat o este tipo de cosas a lo largo del año? Se hacen en el Car de San Cugat concentraciones, pero son de federación. Lo que sí que es verdad que como... O sea, de selección, perdón. Sí que es importante que desde federación empecemos a introducir todo lo que son formaciones técnicas a todos los equipos porque, bueno, ahora ya tenemos una base de equipos importantes y una serie de entrenadores que necesitan tener conocimientos. Igualmente, ahora mismo lo que se está trabajando entre el seleccionador nacional y yo, estamos creando un dosier, un manual de entrenamiento básico para todos los entrenadores que cuando ya esté disponible lo que se hará será facilitar a cada equipo que empiece de cero para que tenga una base conceptual con la que puede trabajar. Va a llevar tiempo porque estamos hablando de que hay mucha información, pero con ese dosier lo que haremos es suplir esas posibilidades a lo mejor de hacer tecnificaciones porque los recursos son limitados, ya no para crearlas, sino para que la gente te venga de las diferentes ciudades para que lo puedan tener en sus casas y poder lojear y poder avanzar todo ese trabajo que se pueda hacer luego personalmente. Vale, vale. Bueno, yo tenía una idea, ¿no?, de desarrollarla, de intentar, a ver, así como la sanidad se encarga de pagar las sillas de uso diario, algunas sillas, pues de intentar buscar la forma de los médicos, ¿no?, meternos un poco en esto del deporte y ver cómo podemos aportar desde nuestro punto de vista, más allá de reclutar a las personas y decirles que vayan a jugar. Y no sé cómo ves tú esto, si es posible intentar hacerlo, ¿no?, de, por ejemplo, no tan fácil, o sea, por ejemplo, que haya una persona que ya es jugador de rugby y que se solicite una silla de ruedas, o sea, o que se le dé a un equipo o algo, ¿me explico lo que intento? No sé, ¿cómo lo ves posible? ¿O se ha intentado hacer antes? ¿O lo habéis pedido que tengáis apoyo desde sanidad? Yo, personalmente, no lo he solicitado. Pasa que con la situación que tenemos actualmente se ha complicado. De todas formas, es que el material deportivo no está contemplado como un material, un bien de primera necesidad. Si ya, de hecho, los deportistas que practican cualquier deporte adaptado se encuentran con grandes dificultades para que incluso puedan tener una ayuda económica adecuada, que no quiere decir que no reciban a lo mejor esa ayuda por parte de sanidad, por parte del Estado, por parte del organismo público que corresponde a cada comunidad autónoma, pero que no es suficiente. Y en otros países sí que se receta el material deportivo, porque consideran que el deporte, la actividad física, es una herramienta de rehabilitación y que contribuye a la mejora de la calidad de vida de la persona. Entonces, en el momento que eso no exista, pues es difícil. Pero también para eso tiene que cambiar que se valore más la figura del licenciado en ciencia de la actividad física del deporte, pues que al final todavía sigue peleando por que no se le considere el del chándal, ¿no? Entonces, cuando todo eso vaya cambiando y hay un trabajo más multidisciplinar desde dentro de todos los centros médicos, hospitales, etcétera, pues eso ayudará y contribuirá a que en un futuro, pues pueda a lo mejor considerar que el material deportivo sea un bien de primera necesidad y que incluso puede quitar trabajo a los propios médicos. Sí, sí. No, bueno, esto está estudiado, ¿eh? Hay muchos médicos, bueno, sobre todo rehabilitadores, que han estudiado la importancia del deporte, ¿vale? Como método, como rehabilitación como tal, ¿vale? Y se ha visto incluso que disminuye los costes sanitarios porque hay menos ingresos, porque hay menos úlceras. ¿Por qué? Porque son personas que, si están haciendo deportes, son personas activas que se cuidan más y este tipo de cosas. Entonces, todo va un poco ligado y yo creo que si, bueno, si hacemos entre todos una buena gestión, se podrían lograr cosas interesantes con respecto a esto. Y tanto, o sea, yo no tengo una lesión medular, yo tengo una amputación de un brazo derecho y yo noté que lo que mejor me fue cuando tuve el accidente es a los 15 días de salir del hospital ir directamente al gimnasio. Durante todo el tiempo que yo estuve entrenando y cuidándome, no tuve ni un problema de espalda, ningún tipo de descompensación, ningún problema físico, incluso psicológico, porque me ayudó enormemente. La sanidad de mí no sabía ni que existía, porque no era ningún momento para nada. En cambio, desde que dejé de cuidarme y tener una actividad física diaria, no he tenido nada más que problemas físicos y he tenido que recurrir a la sanidad. Entonces, yo creo que lo que se tiene que implementar es eso, ¿no? Que la actividad física del deporte es un bien más para contribuir a la calidad de vida de la persona. Sí, hay muchos centros que, bueno, que esto sí lo ven muy claro, pero hay otros hospitales que sí que hay que ampliar los vínculos entre los equipos deportivos, entre las federaciones y los médicos. Bueno, hay un gran trabajo que hacer, pero no creo que sea imposible. Yo creo que si lo tenemos claro entre ambas partes, igual surgirían cosas chulas. Sí, es cuestión de mirar un proyecto en común, presentarlo una y otra vez, hasta que lo vean viable y que es coherente y que no estamos pidiendo ninguna locura. Bueno, ¿y cómo vais todos con esto del COVID? ¿Te has enterado de tu equipo, de tus jugadores? ¿Están haciendo entrenamientos en casa? Teóricamente sí, pero estoy seguro que hay alguno que el máximo ejercicio que está haciendo es el del mando a distancia. Bueno, nosotros hemos, sobre todo a los que son de selección, les preguntamos si tenían alguna pauta marcada desde el club, porque al final actualmente no tenemos actividad con selección. Y bueno, en principio están activos y tienen rutina y desde el club lo que se hizo pues es facilitar una rutina estándar para que puedan trabajar y puedan estar activos desde casa. Y nos estamos preguntando cómo están. Eso ya lo vas a ver en el primer entrenamiento, como vengan todos. Bueno, ya se les nota en la cara alguno, en alguna foto que se ve por ahí. Bueno, David, no sé si tienen alguna pregunta de los que están viendo. Creo que no han puesto ninguna pregunta hasta ahora. Pero bueno, gracias por la entrevista y por estar aquí en vivo. Y por aclararnos bastantes cositas. Y bueno, esperemos que salgamos de esto del virus y comencemos otra vez a la normalidad y a potenciar el rugby, que de verdad que creo que es un deporte muy guay. Es un deporte que el que lo conoce, pues la verdad que le gusta y... Y no, es que apasiona. Es que, bueno, mis compañeros médicos que han tenido la oportunidad de ir a algún juego porque los chin son plan, vamos, vamos, se quedan encantados con el rugby. O sea, no sé, da como un... no sé. La verdad es que emociona mucho. Sí, además lo bonito que tiene es que realmente se está desarrollando por impulso de las diferentes personas que están involucradas en él. Desde un jugador a un entrenador hasta un auxiliar, ¿no? Sí. Un familiar. Entonces lo bonito que tiene, como todo lo que se hace desde un principio, es que aunque sea muy difícil, porque cuesta mucho levantar un proyecto individual de una zona en concreto, imaginaos, a nivel nacional, lo que existe es mucha camaradería y mucha fraternidad. Hay una amistad entre todas las zonas. Y al final lo que intentamos es ayudarnos entre todos. La verdad que entre los propios jugadores se ha creado una sinergia y unas conexiones entre ellos que, bueno, se van ayudando, se van aconsejando, se van facilitando material, recursos y al final de eso se trata. Que entre todos trabajemos y tenemos adelante el proyecto. Estamos empezando realmente. Llevamos cuatro años de desarrollo con una estructura medianamente normal, por decirlo de una forma, y seria. Entonces, si nos comparamos con el resto de países de Europa, está claro que somos los últimos, pero es que el país que menos años lleva, nos lleva una ventaja de 10 años. Entonces, la única forma que tenemos de recortar eso es a base de trabajo y talento. Y aquí el talento existe, las herramientas están, faltan los recursos económicos, pero eso se tiene que suplir con trabajo, 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 y sobre todo con talento que existe. Y una última pregunta. Esta liga que me comentaste, de que hay que intentar hacer como un campeonato, una liga que sea más equitativa para los equipos y todo esto, ¿quién se encarga de esto? O sea, ¿quién lo propone, quién lo hace, quién lo lleva a cabo o vosotros, la federación? A ver, la federación, digamos, que es el ente máximo que regula toda la competición deportiva. Después existe la Comisión Nacional, en la cual yo soy el responsable, y siempre que se hace cualquier tipo de acción, hasta el día de hoy, en general, todo siempre ha sido muy consensuado. Hay cosas que no se han consensuado, que han sido, digamos, impuestas, pero siempre hay un consenso, siempre entre clubes o entidades. Sí que es verdad que hay cosas que no se pueden consensuar porque salen fuera de lo que es la lógica interna de cada club y tienen que venir dadas, pero todo en general viene consensuado. Desde el formato de competición que se ha estado haciendo hasta ahora, el número de equipos, los niveles, todo ha sido construido en consenso. Eso no quita que cuando se hace algo pensando que está bien y que va a ser bueno o positivo para todos, cuando se está llevando a cabo te des cuenta de que hay cosas que no se están haciendo bien o que no son de la manera correcta. Cuando digo no se están haciendo bien no quiere decir que la organización sea mala, sino que a lo mejor la competición, pues un año es correcta para todo el mundo y a lo mejor otro año no está siendo la más idónea para todos o no hay el volumen de partidos necesarios para todos. Claro, aquí entra en juego muchas cosas, que es el poder adquisitivo en los presupuestos que tienen cada club para poderse mover, ¿no? En general de que es un deporte que son deportistas con gran lesión y eso ¿qué conlleva? Pues que necesitan una serie de asistencia. Pues hay que viajar con asistentes, no es solo como otros deportes que viaja el deportista y es 100% autónomo. Estamos hablando que en un equipo a lo mejor el 70% es... Necesita alguna ayuda, sí. Necesita alguna asistencia en algún momento puntual durante el viaje, hay otros que no. Entonces claro, todo eso hace que se tenga que mover una serie de logística y de recursos pues que le invitan también, ¿no? Que la competición pueda ser regular como en cualquier otro deporte. Ahora viajo, me voy a Madrid, juego, vuelvo y hasta aquí ya dos meses no me vuelve a tocar a jugar contra el equipo de Madrid que viaja a Vitoria, por ejemplo, ¿no? Entonces eso no se puede llevar a cabo, es muy difícil. Mira, aquí Mariel pregunta que ¿cómo os organizáis cuando viajáis? Entonces, no sé, descríbeme un día de viaje, ¿se encuentran todos en un sitio o hay un bus que los busca todos? Explícame si un día de viaje a un campeonato. Pues cada club funciona diferente, pero yo te hablo desde mi experiencia. Normalmente lo que se hace es, si la competición, tienes que estar el viernes en el sitio o para empezar a competir el sábado por la mañana, si hay mucha distancia, se viaja el viernes. ¿Quién puede viajar el viernes por la mañana? ¿Quién no? Pues después del trabajo. Durante la semana se organiza cómo se va a distribuir el material, quién se lo lleva. Por ejemplo, hay clubes que meten todo en una furgoneta, la furgoneta con el material viaja y los jugadores en otras furgonetas o en diferentes coches. Hay clubes que son a lo mejor menos cantidad de jugadores y lo que hacen es, en cada coche viajan diferentes jugadores o staff con el material según. Nosotros normalmente por el volumen de jugadores es una furgoneta, se lleva todo el material, deportivo, las sillas, las herramientas, las ruedas, los balones, todo. Y además ahí cargamos todas las sillas de calle y todos los jugadores van a una furgoneta que cuando se puede es adaptada y si no es adaptada se hace transferencia a pulso y se carga a cada jugador el que puede de forma autónoma y el que no se le asiste y luego las sillas en otra furgoneta. Entonces siempre tienen que ir juntos, por si surge cualquier cosa, pues se puedan bajar las sillas de calle, hacer la transferencia, que pueden ir al daño, cualquier cosa. Vale, ¿y cuando es en avión han encontrado problemas para irse, por ejemplo, todos juntos en el mismo avión, el mismo día o este tipo de situaciones? No, todavía no. También es verdad que cuando hemos viajado no hemos viajado 15 jugadores. A lo mejor si viajas 15 te puedes encontrar que te puedan poner algún impedimento, pero en general no. Tenemos que estar dos horas antes, cada jugador tiene derecho a facturar su silla de juego y su silla de paseo, su silla de uso diario. ¿Tienen que pagar por eso? No. Vale, vale. O sea, con la facturación que tienen, tienen las dos sillas y las ruedas. Entonces hacemos paquetes y cuando llegan pues se facturan las dos sillas. Luego te viene la asistencia, te hace la asistencia para entrar al avión y demás. Sí que es verdad que a veces te encuentras, pues que la asistencia no es la adecuada, que el que te viene no tiene ni pajolera ni nada de cómo hacerte la asistencia y se pegan un montón de tiempo cuando a lo mejor podríamos hacerlo más rápido el staff porque tenemos mucha más experiencia, pero al final tampoco es una culpa del trabajador, sino de la empresa que no les da la formación adecuada. De hecho tenemos más problemas casi cuando viajamos en tren, en Renfe, con el AVE, que es una locura, que cuando viajamos en avión. Porque en avión hay muchos problemas por el tiempo que te lleva antes y después y porque no hay vez que viajes que no se rompa o se pierda material. Ya, claro, me imagino. Y para los clasificadores o los que quieren ser clasificadores, cuando digan la información de la clasificación, ¿dónde lo van a poner? Bueno, cuando se haga un curso de clasificadores, la intención es volver a hacer otro para que sirva el reciclaje, para poder incorporar personas al área de clasificación para que en las diferentes ciudades pueda haber alguien que eche una mano a los clubes en el área de clasificación, pues la federación hará un comunicado y lo publicará en sus redes sociales, informando de cuándo se hace, dónde y demás. Lo que pasa que ahora mismo, ya te digo, que está todo súper parado y la planificación que podía existir para la temporada que viene, que aunque no estaba, digamos, cerrada, pero sí que había un esbozo de qué se quería hacer durante lo que iba a ser la temporada 2021, pues eso está todo ahora mismo parado. Parado. Vale. Vale. Bueno, última pregunta que ponen aquí. ¿Alguna anécdota graciosa? Bueno, yo que he estado con vosotros entrenando, o sea, en algunos entrenamientos. Yo creo que todo el entrenamiento ya es algo... Anécdotas hay miles. Miles, sí. Hay muchas. Hay algunas que, bueno, pues que la ha sufrido más la persona que vive el momento embarazoso, pero para que la gente entienda, sobre todo, una anécdota que te ríes después, ¿no? Pero de lo que encuentras cuando viajas y compites, pues algo que a mí me resultó curioso, porque al principio era irte a una competición en la cual era mi primera salida fuera de internacional a un campeonato, el BBT, en el cual viajamos con un equipo francés para jugar con ellos. Los franceses viajaron por su cuenta y nosotros viajamos por la nuestra y viajé con tres jugadores solo. Y cuando llegamos al albergue nos encontramos que eran todoliteras. ¡Hostia! Sí, sí, el lavabo no era adaptado. Y bueno, y entonces pues tuvimos que tirar todos los colchones al suelo, que durmí en el suelo, y utilizar pues el baño de otras habitaciones y demás. Es una anécdota que a la vez lo ves gracioso, pero en realidad es algo que desgraciadamente te encuentras en el día a día. Como estas, hay miles, con el material de que se te rompe algo a última hora y tienes que improvisar cómo solucionarlo, hay mil y unas. O que se te despichan todas las ruedas. Sí, sí, bueno, o situaciones de pues que vas a alquilar una furgoneta y no te tienen la furgoneta y no llegas a la competición y llegas tarde, o desde que el material está roto, o bueno, o que no contaban contigo. Bueno, la última que nos pasó fue en Francia. Imagínate, ¿eh? Vas a competir a la liga francesa y te encuentras que cuando llegas al hotel no te dan ninguna habitación accesible. Y los jugadores no podían ni entrar, la mayoría no podían ni entrar ni a las habitaciones. No porque no podían entrar por la puerta, sino que nos dieron unas habitaciones que el acceso solo era por escaleras. Vale. ¿Y qué hicieron? Tocar las pelotas hablando mal hasta que no solucionaran el problema. Qué fuerte. Bueno, esto seguramente pasa más de lo que nos imaginamos. Sí, sí, sí. No, no. Y ahí más de una. O que la furgoneta estés circulando y se te desmonte a cachos y tengas que precintarla con precinto o arreglarla a martillazos. Lo que pone aquí el mar subirón. Sí, por ejemplo. Hay una y mil cosas. Bueno, muy bien. Bueno, David, gracias de verdad por la entrevista. Entonces, la próxima competencia que tengan me pongo yo a conducir la van, ¿eh? Bueno, estaría bien. La verdad que nunca faltan manos para conducir y para hacer en cualquier competición o en cualquier viaje que pueda haber. Bueno, esperemos que vengan más viajes así como estos en el futuro y que crezca el rugby aquí en España, que seguramente va a crecer, como dices tú. La verdad es que sí. Yo creo que de los deportes que existen ahora mismo que no son mayoritarios, está en crecimiento. Y se puede convertir en unos años en uno de los deportes importantes. Pero para eso hay que trabajar mucho entre todos. Muy bien. Y eso es muy importante que todo el mundo se lo meta en la cabeza. Que no tiene que ser el trabajo de unos pocos, sino que tiene que ser el trabajo de muchos. Cuando digo muchos es, todos y cada uno de los jugadores que van a entrenar tienen que trabajar también, más allá de los entrenamientos, para que hacer que el deporte crezca. Pues haciendo difusión, intentando llegar a más gente, consiguiendo recursos. Al final somos una pequeña familia que nos tenemos que ayudar entre todos. Pues muy bien. Bueno, muchas gracias. Esperemos que a los toros les den sus sillas. No, carpetanos. A los carpetanos. Sí, sí, sí. Los toros tienen sillas, pero bueno, no estaría de más que puedan conseguir más material. Pues a los carpetanos. Estaré pendiente de ver si les dan la silla. Porque que uno solo tenga la silla, hombre. Bueno, David, muchísimas gracias. Gracias.